Así es banda, ya tocaba venir aquí a la feria El día de verano Es festival wey, ponte el tiro porque luego te van a estar fregando por eso ¿Tú quién eres wey? No importa, tú nada más di festival, es festival de verano Festival Pobres Bueno, festival de verano porque vamos a enseñarles la zona para los morritos Jálense con nosotros, vámonos El festival de verano trae temática playera este año Y la zona para las morritas y morritos no es excepción Porque además de los juegos, tiene arena, hamacas Y además este año, la mera novedad es que ahí hay talleres Esto, medito, es lo que les quería enseñar a la zona Kids Vámonos para adentro para que vean qué hay acá La entrada es gratis a la zona Kids Nada más hay que firmar una responsiva de que van a cuidar a los chaneques Pero eso es algo de fila Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer ya estando aquí adentro? Vénganse Una de las opciones son estos, son los ultra bikes Están bien a gusto para los chamacos, son de gratis La Universidad de Guanajuato puso por aquí unos talleres En estos los chamacos pueden aprender cómo se producen Diferentes plantas y frutos con un invernadero Cómo se obtiene la miel, la producción de leche, huevos Bueno, tortillas Y también una zona para que ahí hagan arte Pueden durar una hora adentro Es de agrapa Nada más, pues tienen que estarse formando Algunos juegos sí son de pago Pero también hay algunos que son de gratis Como este, chéquenle Y si no tuvieron chance de llevar a los chamacos a la playa Pues, ¿qué creen? La playa llegó a ustedes Aquí está una de las zonas de playa Uy Lo más chido es que mientras los chamacos juegan Ustedes pueden estar en la agusticidad de las amatitas Y es que neta, la banda me andaba preguntando ¿Qué pasa con los inflables? No nada más están los inflables Sino que además están los go-karts Y todo esto que les estoy enseñando También están los eléctricos Para que se vayan haciendo Run, run Ya que en esta última parte Está la entrada a los go-karts Por acá pagan a ustedes su carrito Cuesta 80 pesos el carrito para una persona Y 120 pesos para dos personas Ese morrito ya agarró el suyo Y acá está la banda Míralo, míralo Ahorita que ya lo veo manejando ¿De qué le ve pinta? ¿De Uber o de Checo Pérez? No, señor Ese es Uber Ese morro va a ser Uber Ahí está banda Si no descubren que son Uber Van a descubrir que son apicultores O artizos O ver que es fregado Pero de que los chamacos Se le van a pasar bomba en la zona kids Eso sí